Se te olvida de tenerme, no supiste valorarme Ahora que me ves con alguien, pretende reclamarme Y se te olvida, me ignoraste, se te olvida que me usaste Ahora que me ves con alguien, pretende reclamarme Y no te vistas, que no vas, que no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó, y es que sin ti estoy mejor Pero que no te vistas, que no vas, que no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó, y es que sin ti estoy mejor Ya no quiero seguir contigo, junto a ti yo vivía un castigo Acabaste tú con mi vida, preferiste a mi amiga Ya no quiero seguir contigo, junto a ti yo vivía un castigo Acabaste tú con mi vida, preferiste a mi amiga Se te olvida de tenerme, no supiste valorarme Ahora que me ves con alguien, pretende reclamarme Y se te olvida, me ignoraste, se te olvida que me usaste Ahora que me ves con alguien, pretende reclamarme Y no te vistas, que no vas, que no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó, y es que sin ti estoy mejor Pero que no te vistas, que no vas, que no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó, y es que sin ti estoy mejor Ya no quiero seguir contigo, junto a ti yo vivía un castigo Acabaste tú con mi vida, preferiste a mi amiga Me despido, no sin antes contestarte una verdad Ahora que te veo con alguien, para mí tú no vales nada Música Música Música